TINITO Mis recuerdos de infancia son ricos, son gratos. No es una melancolía muy dulce porque éramos pobres pero todos. Tino, tinito. Y me miraban cuando decía semejante mole y que le dijera tinito. Él empezó a ir a la cancha cuando yo era pre-mini, en escurita, ya iba a la cancha hasta el día que yo me fui. Bueno, era el sueño de él ir a poder verme en Estados Unidos y ver el día que yo me gradúe. Pero sí, siempre me dio consejos, siempre estuvo presente. Y vos ibas a la casa y tenía en el cristalero dos hojas, ¿no? ¿Ya escribiste lo del miércoles? Sí, ya había escrito lo del miércoles que lo decía por el eudoso a la mañana y lo del viernes que lo iba a decir por la brújula. Y no le gustara que se lo leyeran. ¿Qué te puedo decir? Es un espejo donde yo puedo mirarme con absoluta tranquilidad.